Tendremos durante las próximas 24 horas la incidencia de varios fenómenos atmosféricos en República Dominicana y la región del Caribe Central. Primero tenemos una onda tropical ubicada justo al sur de nuestra zona de pronóstico en el mar Caribe, la cual estaría desplazándose muy lentamente hacia el oeste durante las próximas 24 a 36 horas. Este fenómeno atmosférico desde esta tarde estará incrementando la nubosidad sobre todo hacia el sureste y hacia el este, pero también tendremos aguaceros hacia el noreste, Sibao y Norte y también hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Tendremos tormentas eléctricas también desde esta misma tarde y prácticamente durante todo el fin de semana estarán desarrollándose aguaceros en gran parte del territorio nacional. Esto también será posible porque tenemos un sistema de baja presión ubicado justo al noreste de Puerto Rico, desplazándose lentamente hacia el oeste noroeste. Desde él se desprende una aguada que está ubicada justo al noreste del territorio nacional y por lo tanto estos tres fenómenos atmosféricos serán los responsables de provocar precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Para este sábado tendremos la continuación de las lluvias, principalmente los aguaceros más fuertes ocurrirán hacia el centro del país, hacia los sistemas montañosos y también hacia la zona fronteriza y hacia el Sibao y Norte de República Dominicana. Para el domingo, debido a que la onda tropical empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico y este sistema de baja presión estará ubicado justo al norte de la República Dominicana, por un poco más distante, en el océano Atlántico. Empezarán a disminuir las precipitaciones, pero permanecerán todavía algunos aguaceros afectando el Sibao, la cordillera central, también parte del noroeste, la zona fronteriza y también hacia el noreste y parte del sur del territorio nacional. La próxima semana laboral tendremos la incidencia de varias ondas tropicales que han salido desde África y estarían transitando hacia la región del Caribe. Por el momento, solo tenemos la posibilidad de desarrollo tropical durante los próximos cinco días de este sistema de baja presión que tiene una probabilidad media de un 50%, mientras tanto seguirá desplazándose hacia el océano Atlántico, muy al norte de la región del Caribe. Y tenemos otro disturbio ubicado justo al este de Florida, también en el océano Atlántico, que podría desarrollarse, pero es mínima la probabilidad de que pueda convertirse en una depresión tropical. No obstante, vamos a estar muy pendientes a la evolución de la temporada ciclónica en el Atlántico. Estas han sido las informaciones meteorológicas.